Música Sí, sí, todo bien, ya subimos Ah, ok, ok, activado Final, comienza el gran número de exceso al momento en cumbre del show y me deje un capo de cero ¿Quién es, eh, Robert? ¿Qué me hago? El mago no era Harry Potter Parecerá que todo sigue igual Pero no será así En ese momento tendremos que empatear a toda velocidad por ese túnel No, 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 no No, 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 no No, 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 no